Tengo que pedir disculpas, maníacos. Realmente, perdón a todo el que pudo oír eso en el directo, porque realmente, maníacos, realmente no es un regalo. Hola, ¿qué tal a todos, maníacos? Bienvenidos a mi canal. Maníacos, atención. Hace un par de directos atrás, algunas personas se mosquearon conmigo, se cabrearon muy fuerte conmigo, porque dije que Hellblade 2 era un regalo de PlayStation a Xbox. Y de verdad, algunos se mosquearon, que incluso me hicieron clips, se cabrearon muchísimo con eso. Y realmente tengo que pedir disculpas, porque ¿cómo voy a decir que Hellblade 2 es un regalo de PlayStation a Xbox? Tengo que pedir disculpas, maníacos. Realmente, perdón a todo el que pudo oír eso en el directo, porque realmente, maníacos, realmente no es un regalo. Es un regalazo, maníacos. Es un pedazo de regalazo que está haciendo ahora mismo PlayStation a Xbox y al catálogo de Xbox que lleva desde 2020 prácticamente sin tener nada a ese nivel que vamos a ver próximamente en 2024, ya en este año, por fin, de Hellblade 2. Porque hay que decir que, por lo menos, tenemos claro de que va a salir este año, o así, lo han dejado de entender los de Microsoft, que por fin vamos a tener Hellblade 2 este año. No se sabe el día exacto, pero sí que sabemos que va a salir este año. No sabemos, como digo, el día ni mes, pero oye, por lo menos sabemos que va a salir este año. Y sí, es un regalazo, maníacos. ¿Y por qué es un regalazo? Obviamente, ¿cuánto tiempo lleva Xbox sin soltar un juego de corte cinematográfico? Sobre todo del estilo Hellblade 2, que es lo más habitual que puedes encontrar en juegos de PlayStation. Es un pelijuego. Es lo que siempre dicen, ¿no? Los de PlayStation juegan a pelijuegos, ¿no? Son juegos que son películas. Hellblade 2 es una película. Pero, maníacos, ¿de verdad ahora que el juego, realmente, la licencia de Hellblade, como pertenece ahora a Xbox, ¿realmente esta gente que decía lo de los pelijuegos creéis que van a jugar a Hellblade 2? Eso lo podéis dejar en la caja de comentarios, porque yo creo que muchos no van a jugarlo. Sobre todo los que criticaron Hellblade en el lanzamiento del primero. Hay que decir que el primero se llevó un montón de críticas, maníacos. Esta gente que ahora alaba el juego lo criticó, vamos, de una manera brutal, ¿no? Pero claro, refiriéndonos al tema de que si es un regalo o no, Hellblade 2, como tal cual se ve y como se enseñó en ese gameplay que salieron en los Game Awards, que, por cierto, de verdad, estoy encantadísimo de cómo está avanzando ese proyecto, sobre todo que parece que va a haber una evolución respecto al primero, que le faltaban algunas cosas, sobre todo ese dinamismo en los combates. Parece que Hellblade 2 va a tener más dinamismo en los combates, sobre todo se ve más dinámicas, sobre todo la parte que sale luchando contra un tío que le lanza fuego. Realmente, maníacos, creo que va a ser espectacular y vamos a ver una evolución, ¿no? Que es lo que le pasaba al primero, que era un poco lento. Los que sí jugamos, recalco al primero, que disfrutamos de Xenua y de toda la historia que engloba Xenua, que realmente muchos, como digo, de los que ahora mismo están diciendo es que Hellblade 2 de Xbox y tal, no han jugado nunca al Hellblade y solamente lo hablaban porque va a salir en Xbox. Supuestamente va a ser exclusivo, todo este revuelo que hay estos días con el tema de los juegos de Xbox que van a ir a PlayStation, a Nintendo Switch, que todavía nos ha confirmado por parte oficial de Microsoft, todavía está esa duda de que si varios juegos también, sobre todo de Ninja Theory, pueden aparecer en un futuro en PlayStation. ¿Quién sabe? No es la primera vez que Ninja Theory, aunque pertenezca a Xbox, hay que decir que Ninja Theory con anterioridad ha trabajado para PlayStation y ha estado más ligada a PlayStation que a Xbox. Pero bueno, ¿quién sabe? Ahora mismo este Xbox es un estudio FIRST de Xbox y todo pretende ser exclusivo de Xbox, ¿no? Pero, ¿por qué es un regalo? Muchos estarán diciendo Playman, pero ¿por qué es un regalo Hellblade para Xbox? Pues por la sencilla razón de que Hellblade, nada más que las mecánicas, movimientos, cámaras, es de los juegos de PlayStation. Estamos viendo que la única que potencia los juegos AAA desde las generaciones de PlayStation 3 hasta ahora ha sido PlayStation, porque 360, lo que es Xbox, en la generación de 360 apostaba por los AAA y sobre todo por esos cortes cinematográficos en algunos juegos. Pero fue PlayStation 3 la que le llevaba a la delantera con juegos como Uncharted, con juegos como incluso en FPS como Killzone, que era brutal como se veía en esa época y sobre todo esos apartados en el cual te metían en la narrativa de otra forma, te metían con otros hit times, con una revolución que no se había visto hasta ahora. Como por ejemplo Uncharted 2 cuando te persigue el helicóptero y estás corriendo y el helicóptero va detrás tuya disparándote y tú te vas agarrando a los salientes de las ventanas y demás y al final eso hacía que cambiase lo que estábamos habitualmente acostumbrados que era con el tema de los hit times, por ejemplo, de Devil May Cry o God of War clásicos. Pero hay que decir que fue prácticamente Sony la que ha potenciado ese estilo de desarrollo, sobre todo con The Last of Us de la PlayStation 3 en 2013 que fue la revolución en cuanto a ese aspecto de juegos y a esa temática de juegos. Y prácticamente luego lo hemos visto con PlayStation 4, con Sos Tushima, con el propio The Last of Us, con God of War, God of War luego Ragnarok, que lo hemos tenido recientemente y realmente maníacos estamos hablando de que Sony es la que apuesta por ese tipo de videojuegos. Sobre todo se le aplicó el mote a PlayStation, el tema de las temáticas pelijuegos, a PlayStation por lo mismo, ¿no? Y esta gente que ahora alaba Hellblade 2 han criticado siempre a PlayStation con el tema de los pelijuegos, que si son pelijuegos, que los de PlayStation no juegan a los juegos, que solamente es pulsar y hacia adelante y tal cual, y que no juegan nada más que con palomitas y viendo películas, como si los juegos de PlayStation no tuvieses que jugar. O sea, nada más que te los pones y nada más que a comer palomitas y a ver una película, ¿no? Eso es lo que siempre han dejado, o han dado a entender esta gente, ¿no? Pues bueno, ahora que sale Hellblade 2 este año, pues hay que decir que ese juego es un pelijuego, pero pelijuego total. Podríamos decir que es incluso como The Order prácticamente, porque quien conozca el Hellblade sabe que el primer Hellblade era realmente, como mucha gente ha criticado los juegos de PlayStation, de avanzar hacia adelante y solamente pulsar cuatro botones contados. Hellblade 1 es así. Deberemos saber esta segunda parte si cambia todo eso y los combates son más dinámicos, más divertidos, porque hay gente también, hay que decirlo y aclaro aquí, que piensan que el Hellblade 2 va a ser como un God of War en cuanto a dinámicas. Lanzar el HLV, cambiar de repente el HLV, ponerte las hojas del caos, mover ahí las hojas del caos, ponerte la lanza de tir, mover la lanza de tir y demás. No va a ser como las luchas de God of War. O sea, eso vamos a dejarlo claro. Hellblade es otro toque, es otro estilo de juego, y realmente dudo mucho por lo que también vimos en el tráiler reciente Gameplay, donde mencioné lo del enemigo con el fuego, que le lanzaba ese lanzallamas de fuego ahí a tope. Hay que decir que ahí se veía ya la esencia del primer Hellblade, realmente sí que se veía, como digo, dinamismo más que en el primero, pero no es un God of War. Que la gente que se esté haciendo una idea de que el Hellblade 2 va a tener más mecánicas que God of War, que Kratos, por ejemplo, incluso con Atreus y demás, olvidaros porque eso no va a ser así, ¿no? Pero sí que es un corte de lo que está acostumbrado a hacer los estudios de PlayStation. Y Ninja Theory con quien ha trabajado más es con PlayStation, no hay que decirlo así de claro. Ha trabajado desde el Hellblade World con PlayStation, desde el Hellblade World, que fue uno de los AAA, muy cortitos, hay que decirlo, pero de lanzamiento de PlayStation 3. Fue el primer juego realmente en el que yo vi lo que es el sudor, la piel, por ejemplo, Nariko, que es la protagonista, se le veía el sudor cuando estaba sudando, se le veían los pores de la piel, incluso en el menú principal, y era una pasada para ese tiempo, ¿no? Y fue, te digo, potenciado por Sony. Sigue siendo una licencia de Sony, aunque esté en Xbox, hay que decirlo. Pero el Hellblade World es de PlayStation todavía. No se sabe si en un futuro saldrá alguna secuela, pero realmente, maníacos, estamos hablando de que es una licencia que dudo mucho que salga, si ahora mismo incluso el Xbox posee el estudio, creo que a lo mejor no veremos en un futuro ese Hellblade World. Puede pasar lo mismo con Sunset Overdrive, por poner un ejemplo, que es de Insomniac, y realmente Insomniac ahora está con PlayStation, pero la licencia, pues, bueno, salió para el juego para Xbox. Pero creo que esto sería distinto. Creo que sí tiene libertad lo de Insomniac para poder hacer otro Sunset y soltarlo en PlayStation, porque creo que fue decisión propia la de Insomniac de soltar ese juego en Xbox, ¿no? A diferencia de lo de Sony con Heavyless War, que sí que fue de Sony Interactive, que fue promovido por Sony, propulsado por Sony, y que realmente es una licencia que pertenece a PlayStation, a la de Heavyless War, ¿no? No sé si dudo mucho que, como digo, veamos un Heavyless War nuevo, y sobre todo en Xbox, ¿no? Pero a lo que me vengo a referir es que Ninja Theory ha trabajado más con PlayStation que con Xbox. Ha trabajado en el pasado con Xbox, por ejemplo, con el Kung Fu Kaos, que fue un juego realmente, pues, de peleas y demás, pero no fue hasta cuando empezó a trabajar con PlayStation cuando empezaron a hacer juegos realmente importantes. De hecho, el primer Hellblade fue exclusivo de la PlayStation 4. Y luego también tuvimos, por ejemplo, el Slave también, que fue, bueno, se salió también entre 60 y PlayStation, pero que hablamos de que estaba más ligada Ninja Theory en esa época a PlayStation, sobre todo, como digo, por ese exclusivo Heavyless War, también por el posterior Hellblade, también el DMC, también salió también en PlayStation. Estamos hablando de que también, pues, como digo, siempre ha estado ligado a PlayStation más que a Xbox. Ha soltado más juegos múltiples plataformas y exclusivos de PlayStation que de Xbox, ¿no? Y el estilo de juego de Hellblade es lo que podemos encontrar en todos los juegos, prácticamente, como digo, AAA, que hay en PlayStation. Y sí, es un pelijuego de los grandes. Va a ser el mayor, realmente, pelijuego que ha salido en esta generación que llevamos. O sea, Hellblade 2, que haya gente que a lo mejor piense que va a ser un juego realmente fuera de lo que han sido los juegos de PlayStation en cuanto, como cuando atacan a un juego de PlayStation, llamándolo cinematográfico, porque hay alguna escena donde tienes que pulsar un botón, una escena keep time de toda la vida, pues, realmente, permitidme que os diga que Hellblade 2 va a ser realmente más que eso. O sea, dudo mucho, realmente, que haya un cambio brutal y, como digo, tengan cámaras y movimientos, escenas de juego, como son, por ejemplo, God of War, The Last of Us, dudo mucho que sea así. Yo creo que sí que será impactante, será brutal, pero va a ser un camino muy recto a seguir. Y lo más importante, esperemos que puedas retroceder en el mapeado, porque Senwan, el primero, es avanzar, avanzar en un pasillo muy lineal y con muy poca libertad. Y espero que en esta segunda parte eso cambie un poquito, porque eso ayudaría más al juego también a integrarse uno en el juego y, sobre todo, a aprender un poco más del universo de Senwan y, sobre todo, pues, explorar un poco más el mundo que, al final, un juego tan, tan lineal tampoco es bueno realmente que tenga un poquito de exploración, como, por ejemplo, God of War, ¿no? Que te puedes explorar realmente. Hay un campo demasiado abierto realmente para ser lineal, pero que incluso puedes retroceder, incluso, como digo, explorar, ¿no? En ese mundo semiabierto que, creo, Insomnia, ¿no? De Insomnia, perdón, Santa Monica. Igual que con The Last of Us, por ejemplo, The Last of Us 2 sabemos que es lineal, pero, coño, te vas a Seattle, por ejemplo, y puedes explorar así con el caballo y te vas moviendo por Seattle y vas por las casas, por los edificios y demás y realmente es abierto, aunque tenga ese toque lo que es el lineal, ¿no? Pues eso es lo que yo espero de Hellblade 2. Pero que en cuanto a mecánicas, nivel de llevarte a la narrativa, todo eso es de PlayStation, realmente, es el estilo de PlayStation. Por eso yo dije que era un regalo de PlayStation, porque realmente Maníacos es así, es un juego de corte de PlayStation que ha estado saliendo hasta ahora en Xbox. La mayoría ha sido cortes FPS y cortes FPS muy básicos de avanzar y punto y pelota, sin mucha espectacularidad en cuanto a campos cinematográficos, hay que decirlo, no es un Killzone. Killzone 2, ¿qué se diferenciaba de Halo? El Halo era más arcade, era más avanzar, era más matar a bichos, un mata-mata, y realmente Killzone te explicaba la narrativa, te llevaba esa narrativa con distintos tipos de escenas en las que tenías que interactuar, te metía en momentos muy caóticos en los cuales eran muy tipo a los juegos de tercera persona, como por ejemplo Uncharted, pero en modo FPS, porque hablamos de que Killzone era una brutalidad, porque era no solamente matar a Jemex, sino que te metía en situaciones que eran muy diferentes a lo que se veían en los shooters en ese tiempo. Y lo hemos visto también incluso hasta con Horizon, que Horizon es un juego de mundo abierto, pero las escenas que tiene Horizon cuando te enfrentas a enemigos tiene momentos de keep time, momentos épicos donde se está destruyendo algún elemento que te meten de lleno en esa escena. Cambian el sentido de ponerte una cinemática, sino que tú estés viviendo ese plano y estés moviendo en todo momento al personaje en ese plano. Esa es la diferencia de los juegos que han estado saliendo en Xbox y los de PlayStation. Por eso digo que es un corte PlayStation porque realmente va a ser el primer juego como si fuese un juego de PlayStation. Vosotros veis el Hell in 2 y ¿qué os parece más? ¿Un juego de lo que estamos acostumbrados a ver en Xbox o realmente un juego de los que estamos acostumbrados a ver en PlayStation? ¿Por qué lo relacionado antes con The Order? Porque The Order era eso, es avanzar, realmente es algo con una cámara muy parecida, muy pegada y más cinematográfico todavía porque The Order sí que es cinematográfico total. Estamos hablando de que son muchos planos que son de muy, muy escena cinemática que sí que estás ahí pero realmente controlas muy poco al personaje. Entonces, Hell in 2 es algo así. Por eso os pregunto, maníacos, ¿realmente creéis que me equivoco al decir que Hell in 2 es un regalo de PlayStation a Xbox? Por la forma de hacer el juego, me refiero, no es que PlayStation esté haciendo el juego pero Ninja Theory ha aprendido mucho también de los juegos de PlayStation y sobre todo de lo que hay en la industria, de los juegos que más han pegado fuerte en cuanto a AAA, hay que decirlo porque ¿de dónde van a copiar a otras plataformas? Y la que más hace AAA de cortes cinematográficos espectaculares que parece muchas veces es que realmente no hay cinemáticas, estás tú jugando constantemente, por ejemplo, las escenas más potentes que hemos visto en God of War de 2018 o la de God of War Ragnarok o The Last of Us son brutales y es jugando, o sea, ese cuento de que no, es que solamente ves una película y no juegas, no, no juegas, es que realmente es impactante en los juegos que han salido en PlayStation que te meten de lleno y te llevan ese momento del cine que tanto hemos amado en el cine de acción y demás, o fantasía, y te lo llevan a los juegos y encima te meten de lleno, por ejemplo, The Last of Us 2, cuando estás atado en un sitio y tienes que cortarte con un cristal en el suelo rápidamente a la cuerda para desatarte, lo que pasa con Ellie en una de las partes del juego de The Last of Us 2 o por ejemplo en un Chartered 4 cuando estás en el campanario en Madagascar y se te cae el campanario encima y es la típica escena de Indiana Jones pero que tú estás viviendo esa escena y tienes que moverte y engancharte a los salientes, engancharte a las distintas campanas, a los engranajes de las campanas y bajar antes de que se te caiga toda la campana encima realmente, entonces son momentos de acción que los estás viviendo tú ahí realmente, ¿no? Como digo, esas son cosas que hemos visto desde crecer de los estudios de PlayStation y ha sido potenciado por PlayStation y cualquier juego que ahora mismo aparezca en Xbox con un corte muy a lo PlayStation pues obviamente estamos hablando de que si ese estudio ha trabajado incluso antes para PlayStation pues obviamente la experiencia está ahí de PlayStation. No estoy diciendo que Hellblade 2, como digo, vuelvo a decir, esté desarrollado por PlayStation como algunos están intentando hacer creer a algunos pero realmente es un juego que bebe de la base de los juegos de PlayStation. Y entonces, para mí, sí, Hellblade 2 es un regalo de PlayStation a Xbox y que es un pelijuego. Es un pedazo de pelijuego que van a disfrutar los jugadores de Xbox y va a ser el primer juego potente realmente que ha salido en la generación que lleva Xbox Series X Series S sobre todo para Series X que es la que le falta algo de potencia ya para poder calentar esos motores de esa consola porque realmente está muerta de risa y Hellblade 2 va a ser el juego que por fin a nivel exclusivo entre comillas pues ponga un poco a calentar esos motores realmente. Por fin, como digo, los jugadores de Xbox van a tener un juego potente AAA que se confirme la fecha realmente porque no sabemos el día como dije antes y el mes pero creo que queda muy poquito para confirmarse tenemos un evento próximamente también del EVOPR de Microsoft de Xbox y quizás a lo mejor ahí salga la fecha fija quién sabe, pero que Hellblade 2 es un pelijuego totalmente que va a ser el primero AAA real de Xbox en lo que lleva de generación también que es un regalo de PlayStation no es un regalo es un regalazo maníacos que tengáis como siempre mucha salud y mucha tecnología nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto maníacos ¡Gracias!